que tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo nos vamos a votar en parapente ahorita nos vamos a ir hacia allá arriba de esa montaña, este es el punto de aterrizaje como ya dije antes, allá en esa montaña es el punto de partida, el punto de inicio de vuelo en el parapente vamos haciendo un equipo, somos un solo cuerpo, lo que te pase a ti me pasa a mí lo que me pase a mí te pasa a ti, aquí venimos a disfrutar a pasarla chévere, hola chicos soy Santiago Salgado piloto profesional de parapente, piloto de acrobacia aérea, bienvenido Marco para realizar este vuelo a tres mil metros sobre el nivel del mar, vamos a disfrutarlo de este excelente vuelo y vamos a volar bro, lo más importante en este tema del parapente es la corrida, muchachos llegó la hora bienvenido marquito al cerro alauqui a tres mil metros sobre el nivel del mar, vamos a volar muchachos yo creo que puedo volar tú me avisas para correr porfa, el carro va atrás vamos ahora, si muy bien pura vida una bestia muchachos vean que se vean esto sus máquinas y están con la manada que te dije hijo de tu madre que es chévere en esta bojda venga que loca esta cosa pura vida muchachos que tal muchachos querida gente, bueno les explico un poco lo que vivió el día de hoy Marco, fue un vuelo pequeñamente térmico, ¿no? fue térmico, giramos un poco y cuando estábamos en la aproximación, en la aterrizaje, en la zona de aterrizaje, pues realizamos unos wing overs, que es una maniobra de acrobacia aérea, en la cual hacemos giros y contra giros con energía, con el peso de Marco y mi peso, logramos hacer una simetría para poder realizar un giro de 180 grados, ¿ok? es un vuelo de acrobacia aérea, bienvenidos chicos y a disfrutarlo es un vuelo de acrobacia aérea, bienvenidos chicos y a disfrutar de la bandera, en la cual tenemos una maniobra de acrobacia aérea, bienvenidos chicos y a disfrutarlo, ¡es un vuelo de acrobado! ¡Suscríbete a la campanita a los estados, mientras escuchamos la campanita a los estados, ¿estados?